Ya sabéis que no hacemos valoraciones en lo que estética se refiere, pero a veces no podemos evitarlo. ¡Qué bonito es el nuevo Alfa Romeo Giulia! Se trata de la nueva berlina familiar de Alfa, que llega para sustituir al actual 159, y lo hace dando un golpe en la mesa. Versión cuadrifoglio verde para empezar a hablar con motor V6 Turbo de 510 caballos desarrollado por Ferrari. Además, contará con motores de gasolina más pequeños y con versiones turbodiesel. Será de tracción trasera, pero también tendrá sistema de tracción a las cuatro ruedas. Está hecho con todo el cariño que Alfa Romeo pone en sus creaciones y utiliza materiales como el aluminio para reducir peso. ¡Suscríbete al canal!